No, o sea, poloros o polinomía. Es poloros que cuando los de sexo femenina con los brazos de colegio les va a tocar en los bebés, va a pasar a darse el dedo a la larga de la música. Igual, pero es crear es poloros de aquellos que no son legales y no digerentes. Si digieren que esta es la fruta, lo que pasa es poder hacer una canaria o una. Que no van a necesitarles sobre todo o de mi chino. Lo mismo, el sistema mayor, ¿por qué es? Es lo mismo. Un momento, si veis, pasamos, es decir, ruedo. Y ahora con la fruta, volamos. Es un tos de roto, forma, a mitad de la fruta. Ahí. Ahí. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo veis? ¿También es aclarida? ¿También es aclarida? ¿También es que otro? ¿También estaba a la altura de todos? Muy bien. Sí. Sí. Vale. Ahora, con la rocán, explicaremos los polores del bustillo. A la... Lo del busto, ¿no? La rota de todos. Lo general. ¿Faude aquí de Cotó? ¿Para que no te golen? ¿O todo? ¿Para va ser el segundo? al mecanismo. Pero ahora vamos a ver las demandas de motor. Las demandas tenían dos funciones, ornamental o poder. Es de faena en gramos para poner la falda. Es ornamental si era mejor que decidía de entrar, de conectar desde a los palcares y no tenía más que mirar el tapado, ya que era ornamental. Muy bien. Muy bien. El tapado. El tapado. El tapado. El tapado. Muy bien. Conmigo, cuidado conmigo, no lo voy a grabar, me lo voy a usar por ahí, como rosa. Sí. Continuamos conmigo. ¿No lo voy a pasar? ¿Por qué se os va a dar? Sí. Ahí está mal. Antigamente se hacía esto. Tapado. Dale. Continuamos. Justillo me ha dejado, porque Justillo es un diagonal. Conmigo va de feina y el postillo apreta. Lo asombré después. No lo acabo de grabar. Confirma. Mocador de pin. Venga, ya. Les dones, perdón. Así la cara no ponía la mano. Tenía que la caixón a la izquierda. Entonces, pues no acabo. Ahora, un momento de control. Como aquí es. Y hacer lo segundo. Se lo tiraba en la mano. Tirar. Y hacer. Aquí está. Aquí está la mano. Ahí. Y ahí. Y aquí está la mano. Ahí. 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 ¡Aplausos! Vale, lo menos que siempre entrenaba al centro de la esquina. Con Benén Rosa ya va a disposar de la boca. Un aplauso, Benén. Benén, Benén. Vale, lo menos ahora que ya se trataba. ¿Por qué? Arán... Arán, ¿no? ¿Montos paures cortas? Cuatro. Pues por dos semanas, el dió y la sala de la aula. Dos, tres, ¿la lleváis? Cuatro. Cuatro y el cabello no gastado. No, la camisa era eso. Era el sol. Ahora, ahora, ahora. ¡Vamos! Vamos. Vaya. Vale, es día de pezada. Está bien. Día de pezada. Cachó en el borde. Y un borde. Un borde. Un borde. Un borde. No, no, no. Un borde. No quedes niños, ¿no? Un borde. Un borde. Un borde. Las familias valencianas y las familias valencianas de lo que no nos quedan. Mucha gente que conmigo confinaba y me dijo, es que la seda no estaba al alcance, doctor. Sí, la seda estaba al alcance de todos los años de la junta valenciana. ¿Por qué? Porque los que hemos explicado que el colegio de las familias valenciana y las familias valencianas, en el momento de los filantes o los duques, que era la escapamenta del capoll y traure el fio, se feia poc a poc, això sí, no lo vivía, poc a poc es feia un quart de febre cera, porque al final de quinta punta no se li ha faldido, se li ha faldido, se li ha faldido. Ahora, cuando es de la guía mayor, ella va a modarse, va a posarse calces de seda, va a posarse sabates de la boca, sabatera, con un poco más de color de la vida. ¿Vale? Ahí tienen una casa. ¿Vale? Los tres caídos de la camisa, los caídos de la camisa... ...